Nacidos de la Bruma o Mistborn, nos ofrece recorrer con historias y aventuras el mundo de Scadrial, un planeta desolado de tierras áridas, volcanes activos y un sol rojo. Sus océanos sin vida y con tormentas descomunales son casi imposibles de navegar. Y hay enormes extensiones de tierras conocidas como las tierras quemadas, donde el calor es extremadamente alto. Como ven, Scadrial es un lugar hostil, pero la vida siempre encuentra un camino, y la humanidad se encuentra refugiada en una limitada extensión de terreno conocida como el Imperio Final. La vida dentro del Imperio Final tampoco es fácil. El gobierno es un régimen militar brutal dirigido por un rey dios llamado simplemente Lord Legislador. Su ejército recorre el Imperio con puño de hierro, tratando al pueblo como meros sirvientes que tienen que seguir las leyes o perecer, o enfrentar un destino aún peor. Es en este setting adverso y lleno de peligros en el cual nos vamos a sumergir para jugar rolitos. Este juego está basado en la saga Nacidos de la Bruma, que al día de la fecha cuenta con 7 libros escritos por Brandon Sanderson. Un muy reconocido escritor de fantasía que además es fan de los juegos de rol. El manual nos ofrece un montón de lore, pero lo hace de una manera muy amena. Si bien vamos a encontrar algunas historias que nos permiten adentrarnos en el mundo, también es muy claro que los editores acomodaron la información más importante de una manera simple, con resúmenes de dos o tres párrafos sobre lugares, historias o monstruos, para que sea un libro de lectura fácil y rápida. Además de cómo está estructurado el manual, en cuanto a reglas y fantasía, también tenemos una enorme cantidad de agregados del autor de los libros, titulados como The Brandon. En estos pequeños cuadros vemos cómo el escritor estuvo activo durante la edición del libro, ayudando a explicar las intenciones originales con las diferentes mecánicas o narrativas de cada sección. Por ejemplo, en el inicio de la explicación de combate, tenemos uno de estos recuadros que contiene la frase La creación de personajes o héroes tiene algo realmente lindo, y es que hay que responder preguntas. Un consejo muy común es que para crear y conocer a tu personaje te cuestiones cosas sobre él, pero en Mistborn las preguntas están directamente incluidas en las mecánicas de creación, así que al final de esta deberíamos tener un conocimiento del personaje bastante sólido. Lo primero que hay que hacer es una suerte de sesión cero donde se sientan a charlar de algo sumamente importante. El grupo. Así es. Lo primero que se establece está relacionado directamente con el conjunto de personajes y sus intenciones. Hay que resolver tres cuestiones. La causa común del grupo. ¿Por qué luchan? ¿Cuál es el objetivo principal del grupo? ¿Qué o quiénes se interponen entre ustedes y su causa? ¿Y cuál es el método principal del grupo? ¿Cómo piensan lograrlo? El manual desarrolla un poco más cada pregunta, pero realmente lo que sucede acá es que antes de empezar a jugar ya hay una razón por la cual los personajes se conocen y saben que tienen que trabajar juntos. Si bien esto es algo flexible y puede haber todo tipo de traiciones y planes, aliviana bastante la tarea de quien dirija y ayuda a quienes juegan a organizarse. Luego vamos a la creación individual del personaje eligiendo un concepto del mismo. Algo simple y rápido en lo cual te vas a basar para crearlo. ¿Puede ser un soldado rebelde o un mercader ambicioso o un noble que detesta el régimen? Continuamos con 10 preguntas, un método genial para conocer al personaje. A medida que las respondas vamos a conocer los motivos, rasgos, intenciones, poderes, pasado y otros detalles importantísimos del personaje. Cada pregunta tiene un pequeño párrafo desarrollando un poco más, ejemplos y ayudas para que sea más fácil elaborar todo dentro del mundo del mismo. Esta sección me encantó, las preguntas son tan simples y al punto que se pueden usar en cualquier creación de personajes de cualquier juego. Con todo el conocimiento que conseguimos de esta persona a la cual vamos a interpretar, vamos a anotar los números que necesitamos para representarla mejor. A medida que vayamos respondiendo las preguntas, se van anotando en la hoja que tan bueno es nuestro personaje en algunas cosas. Tenemos que anotar al lado de atributos, reputaciones y poderes, cuál va a ser la fortaleza, lo promedio y la debilidad del personaje. Con esto vamos a poder gastar los puntos. Los atributos están subdivididos en tres. Físico para velocidad, fuerza, agilidad y aguante. Encanto para carisma, habilidad social, apariencia y liderazgo. E ingenio para inteligencia, perspicacia y conocimiento. Las reputaciones también están subdivididas en tres. Recursos para dinero, privilegio y capacidad de reunir recursos financieros. Influencia para poder político, contactos y capacidad de pedir favores. Y espíritu para el destino, conexión espiritual y la habilidad para sobrevivir en contra de las probabilidades. Vas a tener la misma cantidad de puntos para atributos y reputaciones. Lo que sea fuerte va a tener 13 puntos. Si es promedio tiene 11 y si es débil solo va a tener 9. El mínimo en todos es 2 y el máximo depende de cada atributo y reputación. Antes de ir a los poderes vamos a ver la parte de las resistencias. Es la forma de medir la salud de tu personaje, tanto física como mental y social. La salud representa la parte corporal. Cuánto aguanta el cuerpo del personaje y se determina sumando físico más recursos. Si un personaje llega a cero de físico puede caer desmayado o morir. El prestigio mide el estatus social y se consigue sumando carisma más influencia. Alguien que recibe castigo en la reputación puede ser cancelado o caer preso. Finalmente tenemos la fuerza de voluntad, que es el ingenio más el espíritu. Un personaje que se quede sin fuerza de voluntad se va a rendir o acceder a las demandas de los atacantes. Después elegimos entre las 4 razas posibles. Los Ska tienden a ser mejores en las capacidades físicas. Los Nobles suelen ser rápidos e intelectuales. Los Terlis pueden usar la Ferruquimia. Y los Kandra son cambiaformas. Al elegir la raza vamos a ver cuál es nuestro acceso a los poderes y nuestro lugar en el mundo. Al crear nuestro personaje, Mistborn nos permite elegir una prop. Que son objetos que el personaje siempre tiene a mano. Hay una lista larga para elegir y estos objetos pueden variar desde armas, herramientas o vehículos. Ahora sí, vamos a los poderes. La magia en Mistborn está presente en todo el imperio y se la conoce como las artes metálicas. Hay 3 formas diferentes. La Alomancia, que es la capacidad de consumir metal para crear efectos mágicos. La Ferruquimia, que nos permite almacenar magia en objetos. Y la Ema Lurgia, que usa espinas de metal para darle habilidades mágicas a otras personas. Los Kandra tienen su propia magia llamada Mimetismo y les permite cambiar de forma. Una de las preguntas que respondimos va a determinar qué tan poderoso mágicamente es nuestro personaje. Si es débil, no va a tener magia. Si es promedio, se considera como un brumoso y va a ser muy bueno en un poder de Alomancia o va a tener un buen rango en un metal. Si es fuerte, puede ser un nacido de la bruma o un guardador, con múltiples capacidades mágicas. Lo primero en que anotan es el nombre del poder, que suele ser el tipo de metal o metales de los cuales pueden sacar poderes. Después marcan qué tipo de arte metálica u otra magia pertenece al poder. El rango del poder depende qué tan fuertes sean con esa magia. Las cargas es la cantidad de metal al cual tiene acceso el personaje para poder usarlo. Y finalmente las maniobras van a ser los efectos que conseguimos por hacer magia. El efecto o maniobras mágicas que se pueden hacer depende del tipo de arte metálica y del metal que estemos usando. Esto está sumamente desarrollado en las novelas, así que en el manual están todas las mecánicas literales de cómo se usa cada metal para cada cosa. Hay 19 metales que se dividen en varias categorías, pero lo importante es que están cada uno de ellos listados con sus reglas y efectos para cada una de las artes metálicas. En general, los metales tienen una característica que es usada de maneras diferentes por cada arte. Por ejemplo, el estaño está relacionado con los sentidos. En la alomancia incrementa todos los sentidos del personaje durante un rato. Pero en la ferruquimia podés depositar tus sentidos en los metales para conseguir proezas como ver en la oscuridad. Y en la emalurgia, las espinas de estaño van a incrementar nuestro ingenio, pero van a reducir nuestro carisma y espíritu. Una de las capacidades del acero es que podés empujarlo. Y en los libros esto es usado como arma empujando monedas muy muy fuerte. Y uno se pregunta, ¿por qué monedas cuando se puede usar otras cosas que no tengan valor? Más allá de la explicación de que todos llevan monedas, estoy seguro que algún jugador va a ir con una bolsa llena de tornillos claramente más letales que unas simples monedas. Una de las partes más atractivas de Mistborn es su extraño uso del metal como magia. Les recomiendo que se tomen su tiempo leyendo los metales al menos una vez, porque entre las explicaciones y ejemplos, se les van a ocurrir nuevas formas de usarlos o personajes que sean usuarios de ellos. Charlemos un poco del sistema. En este juego hay tres tipos de tiradas. Desafíos, para sortear algunos sacos en el camino. Competencias, para cuando dos o más personajes compiten de alguna manera. Y conflictos, para cuando se quieran lastimar. Vamos a tirar una cantidad de dados de seis caras igual al atributo, reputaciones o poder que el GM dijo. A eso le vamos a ir sumando o restando dados dependiendo que rasgos, herramientas o circunstancias tengamos a favor o en contra en el momento de la acción. La dificultad la va a establecer el GM antes de la tirada, y es un valor entre 1 y 5. Después tira los dados. Y lo que estás buscando son números que se repitan en los dados. Mientras más números se repitan, mejor. Entonces agarras todos los dados que tengan números repetidos. Por ejemplo, tiraste 1, 1, 4, 5, 5 y 5. Si el número de los dados repetidos que agarraste es más alto que la dificultad, tuviste éxito. Después, a ese número le restás la dificultad. Por ejemplo, con la tirada anterior nos quedamos con el 5, y la dificultad era 3. Así que 5 menos 3, 2. Este último número lo chequeamos en la tabla y nos dice que fue excelente. Y el GM se tiene que encargar de describir lo excelente del éxito de mi acción. La parte más extraña del manual, por lejos, es la explicación de cómo tirar los dados. Siento que quisieron inventar un sistema nuevo y crearon algo complicado. Debido a que tienen que restar la dificultad a su resultado, puede haber números negativos. Y ya les confirmo que suelen ser cosas malas. Hay otras modificaciones a las tiradas, como los 6. Cada 6 presentes en los dados se considera como un empujón, y te permiten hacer todo mejor o más rápido. Los conflictos se organizan de la siguiente manera. El que tenga menos ingenio va primero, y así hasta llegar al personaje que más ingenio tenga. Esto es contraintuitivo, porque en lo general, en los otros juegos de rol, ir primero es mejor. Pero acá, actuar con más información que el resto es más beneficioso, y me encanta eso. Hace que la iniciativa sea interesante. Depende del tipo de conflicto, cada ataque va a tener que declarar a qué resistencia se está haciendo objetivo. Porque hay múltiples formas de vencer a un enemigo. Como en las tiradas, el GM determina qué se usa para elegir los dados. Estos van a ser los dados de acción. El GM determina la dificultad, o si alguien está activamente defendiendo, puede elegir tirar su defensa. Y quien saque mejor cantidad de números repetidos, gana. Ese es el combate en general, y bien resumido. Que la verdad me gusta mucho, porque hay múltiples formas de abordarlo. Pero en realidad, esto puede ser desde una pelea en un callejón con botellas rotas, hasta una discusión en la corte de un rey. Hay muchos detalles a tener en cuenta a la hora de arbitrar los conflictos. Y por eso, invito a cualquier persona interesada en dirigir este juego, a que se familiarice con el sistema, y lea bien el segmento para resolver mejor cualquier situación en la mesa. De todas maneras, sepan que aprender es un proceso, y no siempre va a salir todo rápido a la primera. La sección para GMs me parece muy buena, porque primero separa tus responsabilidades en cuatro cosas bien claras. Colaborar con tus jugadores, porque esta es una actividad social y en equipo. Desafiar a los héroes, porque se esforjan en las dificultades que superan. Crear emoción. Concéntrate en que el grupo se mantenga interesado en la historia. Y recompensar el gran juego. En esos momentos donde todos estallan en risas, o todos se sorprenden, es cuando deberías dar una recompensa. Algo que no vi en otros manuales de esta forma, son tus derechos como GM. Vos también estás jugando. No te olvides que estás jugando un juego, solo que de otra manera al resto de la mesa. Tenés derecho a rechazar cualquier cosa. Es importante que haya una realidad consensuada en toda la mesa, así la mesa es cómoda. Tienes el derecho a no tirar dados, porque tal vez el efecto dramático del fallo o el éxito es más importante. Tenés derecho a ignorar cualquier regla, no importa lo que esté escrito en el libro. Es su juego y pueden ignorar o modificar lo que ustedes quieran del manual. Tenés derecho a cambiar tu forma de pensar. Dirigir es aprender, y a veces algo que hiciste al principio de la historia no cae bien después de jugar varias sesiones. Así que hoy podés cambiarlos, con cuidado. Y finalmente, la importancia de la confianza. Son un grupo trabajando en contar una historia. Incluir las decisiones de los jugadores en todo momento. Confía en que ellos también quieren colaborar en el mundo. En general, como sistema narrativo, me parece muy bueno e interesante. Haciendo uso de reglas raras como tirar múltiples dados sacando el mismo número. Algo que tengo que destacar es lo amigable que es la lectura del libro. Está escrito de una manera muy simple y eso lo hace fácil de leer y entender. Me recuerda a manuales viejos, con mucho texto y pocas imágenes. Pero eso puede ser una cuestión de la edición o del año. Ya que el juego se imprimió en el 2011. Con un setting tan establecido como este, creo que Mismore tiene un potencial enorme de tener historias geniales. Si te gustó el video, dale un like y suscríbete al canal para ver nuestros videos sobre worldbuilding y aprender a crear mundos dignos del cosmere. La pregunta del día es... ¿Conocen Mismore? ¿Les interesaría jugar o leer los libros? Personalmente, me parece sumamente atractivo lo de la magia con metales. Hace que sea diferente el gusto de fantasía medieval, así que más que seguro que me gustaría jugar con alguien que conozca el setting. Dejen su respuesta en los comentarios, que los vamos a estar leyendo. Queremos agradecerle a nuestros Patreons que nos permiten hacer todo este contenido. Javier, cultista de Zona Sur, su agradable vecino el Hombre Araña, Shuki, Danpa y Pérez Inker. Nos vemos en el próximo video. Antes de ir a los bloopers, recuerden que darle like y compartir nuestros videos nos ayuda un montón. En la descripción van a tener los links para convertirse en Patreon si quieren ver los videos antes o pasar por nuestro cafecito. Ahora sí, vamos a los bloopers. Su ejército recorre el imperio del imperio. ¡No puedo ganar! Estaba pensando en la jungla de cristal. ¿Por qué tenía que ver la jungla de cristal? Mientras estaba leyendo, estaba imaginándome árboles de cristal. El primero de la niña. Me quedó el día de la costa de cristal. La vida dentro del imperio final tampoco es fácil. El gobierno es un régimen militar brutal dirigido simplemente... Me adelanté, no estaba leyendo, dale. ¡Pero! Está bien, está bien, está bien. Eso, me lo merece. Todo te lo mereces, León. Todo te lo mereces. No te da tanto poder eso. Todo el poder me da. En este setting, adverso y lleno de peligros, en el cual nos vamos a sumar... Pará, le dije mal. Lo dije rápido. Lo dije rápido para protegerme. ¿Para qué hacemos un guión? Lo salvé. Es que, sí, pero no necesitarías salvarlo. Ya sé, ya sé. ¿Diles yeses? Ya sé. ¿Qué decías? No me acuerdo, pero era... Lo acabas de leer. Era un sinónimo de lo que acabo de decir. Lo aplicara cualquier relación de personaje. Estaba pensando en cualquier relación de personaje. Pero no lo dijiste. Pero no estaba leyendo, eso es lo que pasó. Estaba adivinando. O sea, la ventaja de esto es que no necesitas sentar. Ya sé, pero me cuesta tanto. Ay, me cuesta tanto pensar, por Dios, porque soy una mente tan espabilada. Ay, nada. Por el. Ay, me causó terroja, por Ángel. Ya sé. Ya. Gracias por ver el video.